Y ustedes van a anotarlo, quien quiera tomarlo se lo para. Leído, a ver, la naturaleza pública del contrato de concesión de servicios, el presente contrato de concesión de servicios es un derecho público y no pierde su naturaleza por la participación del concesionario, ya que los servicios que éste proporcionará en los términos de la cláusula primera de este instrumento son de interés social, fue de interés social por Dios. En virtud de que permitirá que al municipio la adecuada y eficaz prestación de servicio concesionario. Leído que fue el presente contrato de concesión a las partes y enterada de su contenido, alcance y consecuencias legales, manifiestan que en el mismo no existe duelo. Vean, no existe, vean todas las causas que son violatorias y no existe duelo. Mala fe, violencia o error por alguno de los contratantes, por lo que renuncian a cualquier acción de nulidad. Vean, no son renunciables los actos de nulidad, eso es una violación en el proceso. Renuncian a cualquier acción de nulidad que pudiera correspondérseles, otorgando y ratificando en todo su contenido en las oficinas del Palacio Municipal de Cozla, Morelos y lo firman para debida constancia las personas que en él intervienen. A los 10 días del mes de septiembre del 2012, ya le habían revocado en San Pedro Garza García, ese mismo año en julio, el contrato que tenían. Ahora, vean las firmas, el representante de la empresa, el presidente municipal en aquel entonces, Luis Felipe Javier de Ríos, abajo, el secretario municipal que no está facultado en ninguna de las actas y ni siquiera es el representante legal, y abajo el asesor jurídico de la administración pasada. Entonces, vean todas las irregularidades, o sea, se amarran el dedo en decir, no operará la nulidad. ¿Por qué ponen en un contrato, en semejante naturaleza, que están hablando de millones de pesos, supuestamente los invertidos y lo que se dejaría en lo de los 15 años, para caer a vicios? ¿Sabean qué dolo existe en la empresa de que está poniendo ahí una nulidad? Oigan, entonces, ¿qué garantía tienen los ciudadanos? Y más aún, que se dan cuenta, lo están firmando en septiembre. Y ya en diciembre del 31 salió el presidente municipal. ¿Qué interés tiene de firmar un contrato para 15 años? Señores, por favor, si son responsables, son coherentes con su destino y qué hacer, yo creo que nada más tú obligas a tu administración por el periodo que estás y a consenso ciudadano. Les he repetido a todos ustedes, por eso no se desanimen, vamos a seguir unidos. La democracia, la soberanía, emana del pueblo. Son ustedes los que gobiernan, son ellos nada más representantes. Entonces, vamos, usted dice que ya están funcionando, pero está también el amparo y también está el tribunal contencioso. Son autoridades los que tienen que revocar ese proceso. Lo que queremos hacer es no decir... Entonces, no vamos a seguir permitiendo que con la mano en la cintura a este presidente municipal se le ocurre también firmar un contrato de este clínico de naturaleza por más años y así y que sigan consecutivos, sobre todo, anomalías en contra de la ciudadanía. Por eso les pido a todos, vengan con sus documentos para el amparo, interpongamos. Ya mis compañeros les van a decir, ya les estoy repitiendo, ¿qué te necesita? Todos unidos vamos a armar a que solamente un grupo de personas. Recuerden que la molestia no somos todos los cuantos. Vean solamente ahorita qué hora es y cuándo estamos reunidos por esta vitalidad. Bien, yo sé que es desgastante, sobre todo para los que tienen ya una disciplina en cuanto a las teneroberas y eso. Pero, de veras, esto es más importante que toda esa señal de paz. Bien, quiero comentarles que todo este contrato tiene muchos vicios asociados y que no lo vamos a permitir, que son fundamentos legales para que ustedes y yo seamos exitosos en nuestras denuncias. Y vamos a continuar. Es cierto lo que comenta el compañero. Dice, pues ya están operando. Yo quiero entender que dice, bueno, a palo al lado, pues ya nadie te lo quita. No, señor. No, señor. Es que no vamos a hacer adelante. No, yo no lo de conformismo. Simplemente que se está permitiendo que avance. Eso no tiene que permitir. Definitivamente no estoy de acuerdo. Ok, es cierto. Es el cuerpo, el boleto. Es el cuerpo que manifiesta. Sí. Es el cuerpo del delito. Claro. Sí. La noche sigue. Su servidor, soy su amigo y otros más compañeros con todo el corazón. A cualquier hora que llaman, hay que desplazarse con la mano. Y hay que ser abiertos, hay que ser humildes, hay que solicitar. Oiga, venimos a esta instancia porque yo sé que usted representa la ley y yo sé que usted conoce la ley. Y que una de las frases que ha dicho su amigo, su servidor, ya difiero de licenciado. Ya quiero un abogado. Un abogado es el que te defiende. Y un licenciado es el que tuerce la ley. Ya no sigan torciendo la ley. Básense en la ley y apliquen la ley para quien la ha transgredido. Y aquí el único, la única constancia para decir hay delito es el boleto. Y para eso tendrían que operar. Pero ahora va la controversia de ustedes, la mía. La controversia es que las autoridades en sus destinaciones que han tomado, pensando que son las idóneas para llevar a buen puerto esto, ya hay controversias que no son las idóneas y que no nos vamos a dejar. Y es muy importante, no se ha perdido el caso y que quede bien claro y que se quede grabado. Nos acaban de abrir una puerta en el Congreso del Estado. Ya se formó la comisión, lo que es para revisar con una auditoría, que es la comisión de la Junta Política. Está representada por diversos diputados en el Congreso para que revisen las anomalías del contrato. Ya se las dimos, ya le dimos la carpeta, ya le dimos los documentos, los antecedentes. Ahora es que el Congreso haga lo que tenga que hacer. Nos reunimos, como les decía hace un momento, con los regidores de esta administración. ¿Para qué? Para darles punto y coma de las anomalías. ¿Quién nos ha dicho ahí en el Congreso y en los juzgados? Quien es el único que puede revocar o pedir la nulidad son el ayuntamiento actual. Ya les dimos de la mano todos los documentos, todas las anomalías, para que ellos pidan la nulidad. Así que ahora que ustedes vean o tengan la fortuna de ver a sus autoridades caminar, porque debe de ser así, díganle a los regidores, al presidente si lo encuentran. Señor presidente, trabaje y pida la nulidad de ese contrato. Ya la comisión ya le ha entregado los documentos, pida la nulidad. Y no vamos a cansar hasta que realmente nuestro ayuntamiento en esta administración se ponga a trabajar. ¿Y qué es trabajar? Defendernos ante una vitalidad como es este contrato. Bueno, buenas noches compañeros. Los abusos en los personales, el día de hoy, ahí en la calle de Virginia Hernández, Ignacio Maya, nos llegaron a colocar los parquímetros. En este caso no nos opusimos porque nos presentaron unos documentos con fecha 27 de febrero, con respuesta posterior al 11 de marzo. Entonces, por lo que usted ve en el contrato, esta empresa está cometiendo más y más abusos por nosotros, porque en un inicio, el contrato que nos muestran los compañeros es únicamente del centro. Y el día de hoy nos presentan otro en el cual la misma empresa solicita autorización por escrito para que les permitan colocar los parquímetros, el cual nunca nos presentaron. Posteriormente presenta uno de obras públicas, también solicitándole lo mismo. Le responde que fue únicamente como ganador, o sea, licitante ganador. Pero en la persona nunca nos presentaron un documento que dijera que tienen autorización para abrir nuestra calle. Varios vecinos se opusieron. A nosotros nos amenazaron, aquí está una compañera de la calle, que si lo hacíamos íbamos a tener una fuerte multa, muy posiblemente ir a parar a la cárcel. La pregunta es, ¿por qué la empresa está usando si no está autorizada para el Emiliano Zapata? En ningún momento nos presentaron permisos y eso. Entonces, compañera Guerra, quiero que vea eso, porque el señor es, no recuerdo el nombre, está pedida Mena Gutiérrez. No, Guerra Gutiérrez, perdón, Guerra Gutiérrez, no recuerdo el nombre de la... Venga, le traigo unos documentos ahorita. Entonces, si nosotros nos ponemos en la columna de Emiliano Zapata, lo que yo preguntaba, ¿qué es lo que pasa? Porque no estamos de acuerdo en que la empresa siga abusando de nosotros y pidiendo contratos posteriores al que está presentando. Esa es la única pregunta. Claramente, si ustedes ven que no dicen el contrato, ninguna otra parte de lo que es la ciudad de Concla, y si llevan un documento de obras públicas y dicen que solamente están para el centro histórico y no señalan la calle, pues, ¿saben qué? Hasta que no tengan una orden judicial o una orden de un órgano jurisdiccional, usted no puede instalar, o hasta que venga la autoridad y sea la que en ella, la que tenga que verificar tal circunstancia. Entonces, por favor, lo que sí, no caigan en provocaciones, porque es lo que buscan ellos. Que la gente esté, no, vamos a seguir con ese movimiento con las autoridades, vamos ante los tribunales, vamos ante el ayuntamiento, quien nos debe dar cuenta y quien debe resolver estas circunstancias. Hay mucha gente que es malintencionada, que dice que actos violentos, no, no los dos se van a hacer, aquí vamos a ser conforme a la ley y por eso se le están pagando, por eso están cobrando un sueldo, para actuar conforme a derechos. Entonces, vamos a hacer en ese sentido y usted, si no le presentan, pues, en frente a su casa no pueden ponerle ninguna cuestión hasta que no traigan una orden. ¿Y no se colocaron la base? ¿No lo suponemos? Sí, así es. Compañeros, buenas noches. Hoy en Ignacio Maya, exactamente, nos fueron a abrir un boquetote, pero de un bezoque que rellenamos de basura, de fomento, de todo lo que pusimos, se presentó el ingeniero, nos echaron a las patrullas, y no dejamos los compañeros de toda la calle que nos pusieran el parquímetro, pero nos amenazaron que nos van a meter a la casa. ¿A qué altura? ¿A dónde? ¿A qué altura de Ignacio Maya? A Bajito del Fénix. De la Escuela Pénix. ¿Por qué enfrente? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ya tapamos, pero amenazaron que llegue a la madrugada. ¿Vamos a cuidar esta señora madrugada? Está llegando la madrugada. En esto, si alguna de las autoridades municipales cometen un acto violento, de amenaza, de abuso de autoridad, tenemos que ir a la Comisión de Derechos Humanos, aquí en Manantiales, ya está abierta una carpeta, la visitaduría tiene la orden de recibir cualquier queja, créanme que ha habido minuta de constantes violaciones y abusos de autoridad. Eso se va a llenar la carpeta, porque una cosa es la cuestión de los cartímetros y otra que sea un abuso por parte de ellos en contra de los ciudadanos. Así que cualquier cuestión anómala que ustedes vean o que tengan agresión de parte de la autoridad, inmediatamente váyanse a la Comisión de Derechos Humanos. Sí, esa es la sugerencia en ese sentido. Compañeras y compañeros presentes en este momento, no es la primera ocasión en que hemos estado reunidos. Hemos estado reunidos ya en varias ocasiones, allá en la Colonia Zapata. Hemos estado reunidos frente a la Presidencia Municipal. Y hasta la fecha no hemos sido escuchados como debe de ser. ¿Por qué razón? Porque nosotros así lo hemos querido, así lo hemos aceptado. Nos hemos comportado tibiamente. Lo que quiere el Presidente Municipal, quiere que nosotros actuemos con energía, con valor, con decisión, porque no nos queda otra. Necesitamos nosotros poner lonas de una manera estratégica en toda la ciudad. Necesitamos volantear también a toda nuestra ciudad, no nomás en el centro, en todas las colonias. Necesitamos pedir apoyo a todos los ayudantes municipales. Necesitamos pedir apoyo a todos los pueblos o comunidades que están en pie de lucha. Porque todos juntos vamos a ser escuchados y vamos a echar abajo este acuerdo de los parquímetros. La primera autoridad que tenemos nosotros es nuestro Presidente Municipal. Pero si él no responde a las peticiones, de que se revoque este acuerdo de los parquímetros, vamos a cambiarlo. Tenemos mucha gente capaz que puede ocupar el lugar de él como Presidente Municipal. La historia política de aquí de Cuauhtla nos ha dicho y sabemos que ha habido presidentes municipales que se han quitado porque no responden al pueblo. Y si este señor presidente no responde al pueblo, lo vamos a quitar porque no en la primera ocasión aquí estamos de una manera improvisada. Aquí están pasas y pasas aquí los carros. Cuando viene el señor gobernador o otra autoridad, fácilmente cierra las calles. Y en esta ocasión no estamos sin respeto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque dicen, son unos cuantos, no nos han contado bien. Y no saben que enfrente de nosotros, atrás de nosotros, a la derecha y a la izquierda, tenemos mucha gente. Hay mucha gente enojada, ¿verdad? Por la instalación de esos parquímetros. Que no lo manifiestan, no sé por qué. Pero hay mucho enojo. Si nosotros encauzamos a esa gente, la invitamos a una reunión general, ¿verdad? No a esta hora, a otra hora, ¿verdad? La vamos a tener y toda esa gente y nosotros vamos a hacer que se nos escuche y que se eche abajo este acuerdo de los parquímetros. Porque no es algo sencillo que la presidencia municipal anterior y la actual esté haciendo esto con todos nosotros. Vamos a hacer que se nos respeten. Pero ¿cómo? ¿Verdad? Vamos a actuar con valor y vamos a llevar acciones más enérgicas, más duras, más serias. Si ya bloqueamos las entradas aquí de nuestra ciudad, en la parte oriente, la podemos hacer en todas. Tenemos el apoyo de los transportistas. Vamos a tener el apoyo de los campesinos.